Y todo el mundo apoyando al próximo presidente, el doctor Ronald Hernández Reina. La vuelta en Colionel, la vuelta en Colionel, la vuelta en Colionel, el Colionel, el Colionel, el Colionel. Es la vuelta a la esperanza, hacia la prosperidad, pa' que no haya tanto atraco y tanta inseguridad. Que no se vaya la luz y el pueblo pueda comer la vuelta para el progreso, aquí se llama Leónel. La vuelta en Colionel, la vuelta en Colionel, la vuelta en Colionel, el Colionel, el Colionel, el Colionel. Si se revisa la historia, tendrán que reconocer que el progreso llegó aquí de la mano de Leónel. Por eso no me sorprende, que el pueblo lo pida a él, es la única esperanza, la vuelta está con Leónel. ¡Ganchimo! Y con la fuerza del pueblo, el próximo presidente, el doctor Leonel Fernández Reina. ¡Con Leónel! La vuelta en Colionel La vuelta en Colionel La vuelta en Colionel La vuelta en Colionel El Colionel, el Colionel, el Colionel Don Lionel, volvemos pa'lante